Hola Brecheros, ¿cómo están? A ver si usted sabe de mi intro, de mi intro Hola Brecheros, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Tu canal, nuestro canal Nuestro canal ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? No sé, tú no me quisiste decir Pero con preguntas incómodas Tú dijiste El video se va a tratar de que mami va a estar respondiendo Preguntas incómodas, yo estoy detrás de cámara Y también hay un público aquí atrás Diana y Rachel Me hagan sentir público Diana es silenciosa Entonces yo voy a estar haciendo Preguntas aquí Una suave Y otra muy picante Ay mamá El banquito del acusado Comencemos con el video Primera pregunta ¿Cuál es el problema más grande que has enfrentado? Problema más grande que he enfrentado 20 minutos después ¿Puede estar en tu niñez? No tiene que ser ahora No, mi niñez fue una niñez bonita No creo que haya tenido problemas Hubo una situación ahí, pero no Porque tú preguntas, pero yo respondo lo que yo quiero Bueno, lo que yo creo que pueda responder Es el punto, ponerte en una situación incómoda Pues me pusiste en una situación incómoda Pero tú tienes que dar una respuesta Desde el principio ¿Qué es lo que siempre quisiste hacer pero no hiciste? ¿Y por qué? Bueno, yo quise ser Quise siempre ir a la universidad a estudiar Pero por situación de que comencé a ser madre muy joven No pude Eso no es tampoco un impedimento Tal vez no tenía la madurez necesaria en ese momento Para enfrentarme a luchar por eso Por lo que yo quería Que era ir a la universidad y tener una profesión ¿Hubo algo que tus padres hicieron cuando eras una niña Y juraste que nunca harías? No, mis papás fueron siempre Por lo que yo pude percibir, no, fue todo bien Cuando eras niña, ¿qué querías dedicarte cuando crecieras? Bueno, uno siempre dice muchas cosas Que va a ser profesora, doctora ¿Y tú qué decías? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Sirvienta Sirvienta Siempre cuando no eres niño dice eso Porque cuando yo sea grande yo quiero ser sirvienta, doctora Bueno, no llégate muy lejos porque Pero tú me dijiste que tú querías ser bailarina Oh, pero eso no era cuando chiquita Cuando muy pequeña Eso fue más grande Sí, ya yo tenía más edad Ah, bueno ¿Cuánto es el mayor tiempo que has estado sin bañarte? ¿Sin bañarme? Ajá Hay que ser sincero Claro Mira, yo te iba a poner a ti a jurar por la Biblia No, 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 no No, un día nada más Un día Cuando hace mucho frío Pero siempre se baña algo, tú, ¿sabes? No siempre No entero, no, no Yo creo que no Bueno El tamaño importa El tamaño de la persona Sí ¿No te gustan chiquitos? Tamaño normal Calle, precisamente venía yo detrás de un hombre que venía adelante Y yo dije, a mí no me gustaría un hombre así tan chiquito Me pasó por la mente ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? No sé, eso es un amor a primera vista que uno siempre tiene Y eso fue lo que tú pensaste Ajá, como uno se queda así Como que tú tienes tanto tiempo con un bebé en la barriga y por fin lo ves No, y que uno dura nueve meses como tratando de imaginar Cómo es Cómo es su cara Cómo es esto Entonces ya cuando uno lo ve Uno se queda Igual Ahora que estabas ahí Ajá ¿Te han expulsado alguna vez de un instituto? No Tú fuiste una niña muy bien portada Ajá ¿Cuáles son tus estudios? Primario, secundario y un semestre en la universidad ¿Sientes arrepentimiento por haber tratado mal a tus padres? Yo nunca lo he tratado mal Bonito Bonito Ajá Fue bonito y raro Raro Porque era algo nuevo Sí, aparte que era algo nuevo Yo no estaba lo suficientemente preparada mentalmente para eso ¿Cómo era la vida para ti a mi edad? ¿Cuántos años tienes? Veinte Yo no sabía cuándo yo ya tengo Bueno, a tu edad ya yo tenía una niña que tenía un año y algo Un año ¿Y cómo era la vida para ti? Era buena, era bonita hasta por el momento, por eso todavía ¿Cuál es tu hijo favorito? Oye Bueno, te puedo decir el que no Pues mira, uno no tiene hijo favorito Uno lo quiere igual a todos ¿Tuviste miedo al convertirte en madre? Sí ¿La primera vez? La primera vez Sí Casi te mueres, ¿verdad? Que esta tipa era grande Y fue la que pasó al frente de la patria ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Eh No 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 ¿Cuál es la...? Es Porque yo, yo A lo único que le tengo miedo es que también será de un elevador Y todo el mundo lo sabe Y ya te pasó Llegó ella a la casa de casualidad Pues y me ha pasado una cuanta vez ella Ya le he perdido un poquito Un poquito, no mucho ¿Cuál es la mentira más grande que has contado y no te han pillado? ¿La mentira? Por ejemplo, a tus papás A mis papás Una vez que allá en el campo había nada más Tú sabes que una sola gente tenía No todo el mundo tenía televisor Y había un solo televisor en una casa Y la novela era un toque de queda Entonces, los papás de uno le prohibían a uno Como ver esas cosas Como que era un tabú en ese En esos tiempos Y estaba tan buena ese día la novela Y yo, yo iba con Lina Y Lina, Lina me prohibió de que fuera a ver eso Como que fuera a la casa Que no fuera Y yo me fui a escondir O sea que no fue tus papás Fue Tía Lina Sí, porque con ella era aquello también ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Te has ido de una ciudad? ¿Te la has revelado a los papás? Bueno eso, revelármelo a mis padres Pero tú te la revelaste, tú no te fuiste a tu viejo De Lina, porque era con ella que yo estaba Eso, desobedecerla a ella porque ella no quería Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? 50.000 dólares Pero dilo alto 50.000 dólares ¿Cuándo fue la última vez que me mentiste? ¿A ti? No sé mucho pero no me acuerdo ¿Por qué sigues soltera? Por elección mía Porque Estas años se presentan bien Porque me siento cómoda ¿Ah sí? Me siento bien Y no es el momento todavía De lo que estamos aquí en esta casa ahora mismo ¿Quién te cae peor? ¿Y por qué? No, a mí no me cae De que quien te cae mal no está aquí No ha llegado Es muy difícil, soy muy llevadera Comprendo a las personas Y demasiado, déjame decirle Siempre trato de buscar el lado bueno de la gente ¿Alguna vez has tenido alguna adición? ¿Adición? Uh, sí ¿De qué? A la comida Ese arroyo, ese pan me mata No, el arroyo es que te mata Oye esto ¿Cambiarías a uno de tus hijos por un millón de euros? ¿Cómo que sí? O sea, tú no vas a volver a ver a uno de tus hijos por un millón de euros ¿Qué pasaría si uno de tus hijos se volviera gay? Nada Comprender Ah, como te dije Como te dije ahorita Hay que aceptar a la persona como ella ¿Has maltratado a un animal alguna vez? Sí Ay, esto no lo puede decir ¿A qué animal? A un maco penpen Oye No, pero un maco cualquiera lo maltrata porque Ay, sí ¿Y qué tú hiciste? Yo, no sé, como que... Ay, ¿cómo yo me puse a jugar con eso ahora que yo lo digo? Yo estaba juzgando a jugar con un maco Sí, yo lo estaba apoyando con un palo Ay, mami ¿Y cuánto año te tenía? Ay, imagínate, yo estaba como Diana, yo creo Ah, no Y yo me acuerdo de eso, es que para qué yo me puse a hacer eso A veces mente diabólica que tienen los niños O curiosidad, ¿cómo que mente diabólica? Sí, los niños tienen a veces mente diabólica Oye ¿Tuviste algún personaje favorito o famoso cuando tenías 13 años? No, porque es que yo cuando los 13 años no veía mucho televisión O puede ser de escuela o algo así Personaje Famoso No ¿Has robado alguna vez? Sí ¿Qué has robado? Ay, Dios Un día cuando yo estaba embarazada Esta embarazada de Rachel Ay, esto lo van a saber Ay, Dios Yo recuerdo que a Bianni le hicieron una gelatina Ay, que a mí me parece que era Raisa que se la hacía Y yo la vi esa gelatina tan bonita en la nevera Y le metí una cuchara Le cogí una cuchara Ay, Dios mío, qué vergüenza Pero Pero Tú sabes que la gelatina Se le queda a la marca Sí Ay, Dios mío Y ahora cómo arreglo esto Te la coma entera ya No, no me puedo Era un vaso, un jarro grande No podía comerme la gelatina entera Y otra vez Y ahí volvió a pasar la víctima La... ¿Cómo es la...? La consecuencia de la gelatina Ah... Oye, yo comía más mango, muchacha, contigo Ah, pues por eso viene mejor el mango ¿Ela? Ah, sí, mira ¿Eh? Yo me daba unas harturas de mango Yo iba donde María Bucamango era nada más pa, pa No, y unas harturas de mango ¿Qué es mi fruta favorita? Y venía yo, mira así Y con una funda entonces en la mano ¿Serías capaz de beber orina o comer escarabajo a cambio de mucho dinero? No, yo no soy tan ambiciosa Bueno, pues nos vemos en un próximo video Suscríbanse, denle a la campanita que está abajo Para que cuando Arlene le suba un nuevo video, pues le salga Bye Otra vez que por fin pudiste grabar el video Después de tres años diciéndote Ay, sí, gracias a Dios salí de eso Es saliendo de mí que tú estás